¿La luz es el recuerdo de lo que somos? Criatura de luz, no sabes que la luz está en ti. Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos. Pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. Cada hermano que contemples en la luz hará que seas más consciente de la tuya propia. El amor siempre conduce al amor. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él. Y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti que les brindaste dicha. Son tus guías a la dicha. Pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Los has establecido como guías a la paz. Pues has hecho que ésta se manifieste en ellos. Y al verla, su belleza te llamará a retornar a tu hogar.